Atención Che López Dóriga, atención medios nacionales, se va a poner buenísimo, va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, ¿qué tiene que ser en mí? Nuevo audio de Alito. Atención Che López Dóriga, atención medios nacionales, se va a poner buenísimo, va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, ¿qué tiene que ser en mí? Nuevo audio de Alito, atención Che López Dóriga, atención medios nacionales, se va a poner buenísimo, va a ser sencillito, porque con estas pavadas del juez, ¿qué tiene que ser en mí?